Como tiene que hacer un hueco donde meter la cosa para darle vuelta. Sí, claro. Yo creo que aquí. Creo que ahí mismo está. Bueno, ahí está. Ahí está. Está toda la madera. No entra más. Pero darle un hueco al lado para que yo... Porque si hago el hueco abajo se va a ver el cilindro. No, no, no. Por ahí está. Cerca a la cámara. Ahí está la madera. Ahí. ¿Ya? Dame la base. No, sigue grabando. Ahí, ahí. No, pero si ahora se deja de armar. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. 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 Real impacto, mi loco Listo